La bancada opositora de la Cámara Municipal de Maracaibo repudió la forma como el gobierno de Nicolás Maduro maneja la crisis eléctrica que afecta a los habitantes del estado Zulia, la cual se ha acentuado en los últimos días, apagando a las principales ciudades petroleras del país por 12 horas al día. Ya estamos azotados, son cuatro horas seguidas, tres veces al día que nos quitan la luz. Según los concejales de Maracaibo, las actividades comerciales están seriamente afectadas por el racionamiento eléctrico. ¿Es que acaso es normal que nuestros hijos no puedan ir al colegio o a las universidades porque no hay luz? ¿Es que acaso es normal que las amas de casa tenemos que ir a hacer nuestras compras y como no hay luz, las tarjetas no pasan porque tampoco hay dinero en los bancos? Los ediles afirman que la producción agroindustrial está en decadencia ante los cortes de electricidad, aún más acentuados en las zonas rurales. En el sur del lago es terrible como se están perdiendo los alimentos, las medicinas, todos los procesos industriales que requieren de un enfriamiento especial. El cuerpo de concejales insta a los tres niveles de gobierno a reconocer el deterioro en la infraestructura eléctrica venezolana y su incapacidad para superar la crisis, permitiendo el apoyo técnico extranjero. En los próximos días, los concejales de Maracaibo estarán realizando una sesión especial en torno al tema de la crisis energética que afecta a todos los zulianos. De allí saldrán propuestas serias que serán dirigidas hasta las autoridades de la estatal Corpolet. Ellos esperan que en esta ocasión sean tomadas en cuenta. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.